ok, ya he escrito la contraseña correcta en este archivo voy a cerrar intentemos, bueno aquí quito estos print porque no quiero que se muestre mi contraseña vamos a ver ahí escribe el correo ahí escribe la contraseña presiona enter y el inicio de sesión es satisfactorio genial lo que tenemos que hacer ahora es que se presione este botón next este botón este botón, a ver debe tener por aquí una clase este vale entonces es un button cuantas cuantas coincidencias hay de esto aquí no dice no dice el conteo otra vez no se desplaza hasta allá a ver la búsqueda debe ser aquí dentro solamente hay uno ok entonces aquí en el código en el código ocultemos este panel le vamos a decir que espere un poquito más digamos 7 segundos y le decimos encuentre un botón que tenga las clases y haga clic en el que pasa btn 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 y clic perfecto hacemos una espera pequeña digamos de un segundo y después creo que ya se cerró la ventana vaya intentemos nuevamente y hagamos que espere un poquito más de 200 segundos vamos de nuevo lo que si quiero más adelante es cambiar el navegador me gusta hacer web scrapping más con firefox aunque con cualquiera se puede realmente le da clic y ahora faltaría darle clic a este botón es el mismo que utilizamos anteriormente a ver voy a copiar la clase y voy acá encuentra el botón con la misma con las mismas clases vea aquí voy a pegar esas clases es lo mismo es lo mismo y que haga clic perfecto esperamos un segundo y después de eso que sigue done el botón done cuantos de estos botones hay solamente uno parece que es lo mismo a ver tan listo cancelemos aquí la ejecución ojalá no me pida ningún captcha porque ya he hecho varios inicios de sesión inicio de sesión satisfactorio y finalización asistente el asistente es ese diálogo emergente en donde básicamente presionamos next next y done vamos de nuevo ahí va esperamos unos segundos ok la contraseña continue esperamos ahí unos cuantos segundos nuevamente en un momento presiona next next y done vaya error for documentation this enable to locate element no lo encontró no lo encontró y falló ok vaya 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 regresemos aquí no lo encontró a ver expat si sería button voy a hacerle aquí que espere 200 vamos de nuevo ojalá que no nos bloqueen por múltiples inicios de sesión puede que no nos bloqueen pero puede ocurrir que pida un captcha una verificación aquí lo voy a reducir un poco el tiempo de espera no 7 sino digamos 4 aquí en el botón done este botón que tiene especial será que necesita más espera o sea que aquí aquí estaba uno coloquemosle 3 segundos cancelemos la ejecución tan otra vez más intentos de inicio de sesión ok espera 4 segundos 3 4 clic oh Dian3 sigue fallando bueno de eso se trata de intentar muchas veces hasta lograr el objetivo no such element básicamente nos está diciendo nos está diciendo que ese elemento no existe no such element exception un able to locate element ¿cuál? será que hay algo mal escrito aquí contains class btn relative ok estas son las clases voy a cambiar esto un poco a ver encuentra el botón con las clases tan pero usando un selector CSS así perfecto nuevamente ahí básicamente es esperar no hay nada más que hacer next next y done no lo encuentra vaya button btn relative ¿qué hacemos? ok haré lo siguiente voy a decirle aquí que espere 200 segundos vamos otra vez la ventana siempre aparece en el segundo monitor por eso no no se muestra directamente en la pantalla actual donde estamos grabando siguiente next voy a inspeccionar este control con más detalle dice que no lo encuentra que no lo encuentra y este botón qué características tiene el btn relative btn neutro y este es el texto que viene ahí dentro el texto que dice done este a ver hay dos botón a ver cuántos botones aparecen varios pero a mí me interesa es específicamente dar clic en este botón tan 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 o este diálogo se puede remover a ver delete element no a ver voy a eliminar esta de acá no esta y ahí ya puedo interactuar dismiss no puedo interactuar con con el diálogo donde se escribe vaya control z no han pasado todavía los 200 segundos esto aparece varias veces 1 2 clic derecho inspect yo coloqué 200 segundos casi a ver 3 por 6 18 3 minutos y 20 segundos adicionales no sé si sea por el tiempo en que este botón ya sea clickeable o porque lo que dice es que no lo encuentra no existe el elemento como tal nuevamente falló nos da el mismo error listo entonces no importa continuaremos ya en el siguiente video seguramente ahí encontraremos una solución viable esto se trata de intentar una forma intentar otra hasta lograr el objetivo como tal no tenemos una digamos una receta en donde sea paso 1 paso 2 no en esto hay que ser bastante persistentes ser demasiado pacientes porque no hay una solución que uno siempre que donde hayan unos pasos bien definidos hay un tramo que recorrer entonces paciencia listo entonces es